Voy a grabar mejor Ve Nelson, ya le agarró todas las piñetas Toma, toma, aquí está el muñeco Nelson Toma el muñeco Nelson Está buscando Fiesta en la Escuela Electromecánica Aquí están todos los compañeros agarrando buenos cometes Nelson, enséñalo Ya le agarró todas Ahí vemos al leñor Aquí tenemos a mi amigo Omar sacaron una bolsita Y el muñequito también Voy a apoyar un poco